Se inundan calles principales de Acayucan, Veracruz. Debido a las frecuentes e intensas lluvias, las calles Miguel Hidalgo y Porfirio Díaz del centro de esta ciudad lucen de esta forma, impidiendo el cruce de acera a peatones, mientras que otros optan por meterse al agua sin tener otra alternativa. Vamos a pasar por mucha agua, mire. ¿Qué le hacemos? Tenemos una lancha aquí. Necesitamos lanchita, ¿no? Supongo yo. Ahorita, venimos llegando. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.